¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Yo soy Iris y hoy nuevamente les quiero traer un compiladito de nail art, pero en este caso nos vamos a dedicar al nail art con servilletas de decoupage, con servilletas decoradas. Así que son cuatro diseños diferentes, muy muy fáciles, en el canal hay muchos diseños más, como siempre, estos videos ya saben que están un poquito acelerados, un poquito bastante para que me entren cuatro en un tutorial y que no sea tan largo, pero si les interesa alguno de estos en particular, yo el video completo se los voy a dejar en la esquinita de la pantalla, como siempre, y debajo de este video en la descripción también van a encontrar los links, tanto de estos trabajos, como el listado completo de nail art, así por si les interesa alguna otra técnica, pasan y revisan que hay bastantes videitos con diseños de uñas, súper fáciles porque yo, porque obviamente yo no soy experta, así que fui probando distintas técnicas y lo compartí con ustedes, así de simple, aprendí incluso viendo videos de YouTube. Esta técnica del decoupage, eso sí, no he visto muchos tutoriales previos a los que yo empecé a subir, pero me parece una técnica fascinante en manualidades, así que la quise aplicar para las uñas y a ustedes también les va a encantar. Estoy segura de eso porque es muy fácil y queda espectacular, muy muy lindo. Así que bueno, ya me hablé todo, seguramente ya empezaron a ver los videos porque son bastante cortitos, porque es muy fácil de hacer. Espero este tutorial les sirva, les guste, les dejo un beso enorme, enorme, les agradezco muchísimo su tiempo, sus likes, sus hermosos comentarios y saben que las espero en un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.